Buenos días amiguitas Hoy os enseño por aquí los calanchoes el mundo de los calanchoes yo ya no los tengo todos, claro me faltan muchísimo muchos, pero bueno yo os voy a enseñar los que yo tengo mirad este es el de la goensis y veis sus hojitas son redondas y tienen la flor en la punta este vino en una planta como las semillitas caen y se expanden por todo sitio pues seguramente yo compré una plantita y venía un tallito de este aquí han caído unas semillitas del daigremontiana estos calanchoes son invasivos y bueno se expanden donde caen por aquí hay otra mira, esta y quizás tenga que quitarla calanchoes bearensis y mirad lo que está pasando este verano de la calor que estamos pasando hoy hay una humedad tremenda pero tremenda hay un 64% de humedad para que veáis este es un el crenata que lo tuve que cortar porque estaba tremendo y ahora os enseñaré la parte de arriba por aquí está el tomentosa mirad este le va súper bien el verano está dándole el sol de lleno y bueno nos ha quemado aguanta muy muy bien este no sé su nombre es un tallito que me dieron y no sé su nombre por ahí tengo el deigre monciana mirad que bonito que está este también ya sabéis que también es invasivo y donde van cayendo sus hojitas bueno pues se va llenando yo procuro tenerlo separado separado del resto porque bueno es muy fácil que caigan las hojitas y se va llenando todo lo que hay a su alrededor ahora aquí tengo varios del Blofeldiana este es uno de los calanchos que a mí me gusta mucho este es un Lassiflora que creció 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 y lo he tenido que poner en una maceta muy alta porque mirad tiene raíces aéreas y hace muy poquito que lo puse en esta maceta le puse estos dos palitos para aguantar tiene esos dos tres tres cuatro cuatro varitas tiene este no he encontrado su nombre mirad es un calanchoe la verdad que no lo he visto por muchos sitios tiene las hojas gordas carnosas y muy separadas unas de otras mirad el efecto del verano y la tierra está húmeda se ha hecho también muy muy alto también tuve que ponerle estos palitos y la parte de abajo no tiene han ido cayendo las hojas porque este calanchoe nada más de tocarlo un pelín se cae la hoja ahora podemos por aquí esta maravilla que mirad cómo se ha hecho tremendo tremendo se ha hecho de bonito este es el mar niriana tiene algunas hojitas por dentro a ver estaba intentando mirar estas hojitas de dentro pero luego el resto no la tiene también tiene raíces aéreas este también lo he reproducido ahí tengo un tallito en agua este es el calanchoe auricula es una maravilla maravilla de la naturaleza no está como tenía que estar porque las puntas de estas hojas deberían de estar rojas pero ya os la de calor muy muy fuerte y no quiero ponerla al sol prefiero que tenga ese tono antes que se me seque por lo tanto habrá que esperar unas semanas para ponerlo al sol este es otro veal en si este lo tengo ya muchísimo tiempo y mirad este verano han caído muchas hojas es una planta también súper bonita por aquí tengo el mar morata este ya bueno pues lo he cortado muchas veces también mirad el verano le está afectando pero por otro le están saliendo hojitas nuevas también lo tengo ahora en una parte que no le da el sol entonces mirad sus hojas salen sin los puntitos pero bueno como ya a pesar de que hoy hace un día de mucha mucha humedad poquito a poco iré colocándolas en donde le vaya dando un poquito más de sol para este es uno de los arreglos que hice mirad que bonito que está por aquí hay alguno más aquí están todas los calanchos que tengo me gustaría tener muchos más que duda cabe sobre todo algún que otro variegado me encantaría pero bueno si lo consigo encontrar bien espero que estéis pasando un buen verano y nos vemos pronto adiós y a a a a a a a a Gracias por ver el video.